¿Cómo le explico a mi abuelo que hemos perdido? Que nos ganaron en el mismo instante en el que asaltaron nuestras cabezas. ¿Cómo le explico a mi abuelo que hoy vivimos sin memoria? El que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido. Condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza. Y ahora, ¿cómo le explico que esté resurgiendo el fascismo? ¿Cómo le explico a mi abuelo que después de tanto afán, que tras 30 años levantándose a las 5 de la mañana para ser explotado en la fábrica, y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas, ahora tal vez todo eso haya caído en saco roto? ¿Cómo le miro a la cara después de que me contara que destruyeron su infancia, que devastaron sus ganas? ¿Cómo le explico a mi abuelo que ahora, como si nada, les están dando voz en la tele y se están creciendo en las gradas? ¿Que están sembrando en las mentes el discurso de odio que vienen cargados de inquina por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido? ¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? ¿Cómo le digo que tengo miedo de que todo haya sido en vano? ¿Que después de tanto tiempo de periodo democrático, el lastre no se ha acabado todavía? ¿Que el país se ha cimentado sobre una historia de mentira, mal contada y manchada de sangre? ¿Que tiene que seguir aguantando con ya 86 años los homenajes y fiestas a los asesinos de su padre, a quien nunca supo en qué tumba dejarle flores? ¿Con quien todavía sueña que un día aparece entre la tierra, tras años de batalla y búsqueda, el abuelo aún espera? ¿Y ahora cómo le explico que hay total impunidad a la apología del genocidio, que siguen aquí los mismos, que vienen a arrinconar las fosas, a aniquilar la memoria histórica, a llamarlo carca, a buscar huesos y desfasado? ¿Cómo le explico al abuelo que puede que en realidad este lugar no haya cambiado tanto como soñábamos? Pero yo al abuelo no tengo que explicarle nada, porque él mira la tele y llora, porque tal vez tiene miedo de despedirse de esta vida con los ojos cansados, de no haber mirado jamás a la justicia Pero abuelo, no te preocupes, que seguiremos luchando, que mientras corra la sangre por estas venas, no me callo, que tenemos corazón a la verdad y al amor de nuestro lado La republicana en el balcón y seguiremos amando Abuelo, no te preocupes, que aunque siempre hayamos perdido Abuelo, no te preocupes, que como dijo Machado, humanamente, humanamente ganamos ¡Suscríbete a Notice Couto!